¡Suscríbete al canal! Hoy con un programa con muchos partidos que se han disputado, obviamente teniendo en cuenta que Córdoba y Universitario ha sido pospuesto para el próximo 25 de mayo por lo que tiene que ver con el torneo de infantiles que se desarrolló en el conjunto de la U, así que por eso no se ha disputado el partido de primera, pero sí se ha jugado en Villa María y también en nuestra Córdoba Capital otros diferentes partidos. En estos momentos, obviamente, mientras nosotros desarrollamos el programa habitual en Canal Yoga Sport, están jugando la segunda etapa del partido de Dogos, que están jugando en cancha del conjunto del Tala Rugby Club, así que tendremos que, obviamente, si lo ven a partir de nuestro canal de YouTube, obviamente, y nuestras redes sociales, ahí van a poder ver las imágenes de Dogos 15. Ustedes, si lo están viendo en vivo por Canal Yoga Sport, claramente no van a tener las imágenes de este partido. Pero hay muchas cosas para compartir junto a ustedes, así que los invitamos a que se queden a esta hora. Y también los invito, como les vengo diciendo siempre, que se empiecen a sumar en arrobafreaktelevisión, en nuestro Instagram, porque allí tenemos sorteos, como por ejemplo, la gente de Núcleo Fit, que nos sigue acompañando a partir de potes de proteínas muy importantes. También sorteos de la gente de Fitness Group, que se suma a nuestro programa con respecto a poder ofrecer algo a ustedes, con lo que tiene que ver con un pase por seis meses para que puedan ir al gimnasio, a distintos gimnasios, obviamente, que tiene la cadena Fitness Group. Lo van a tener que hacer en arrobafreaktelevisión, así que empiecen a sumarse, obviamente, como decimos, a nuestras redes sociales. Y también, fin de semana tras fin de semana, seguiremos sumando algunas cuestiones para ustedes, porque el apoyo necesario para tener en este Freak de cara a los 30 años, obviamente, al aire desde aquel 1999, de la mano de Luciano Carrara, seguimos adelante para llegar a cada uno de sus hogares, pudiéndole compartir cada una de las imágenes de nuestro rugby, así que súmense también a nuestro Instagram, que allí vamos compartiendo semana tras semana muchas cuestiones y muchas cosas que nos quedan afuera en esta hora a pura información junto con ustedes. Vamos a empezar en el programa de hoy yéndonos hacia Villa María, porque allí San Martín recibía a Urucure de Río Cuarto, un muy lindo partido, muy entretenido partido que tenemos para compartir junto a ustedes. y de la mano de Francisco Altamirano nos vamos a meter a repasar las imágenes y en su relato que nos cuente qué sucedió en Villa María entre San Martín y Urucure de Río Cuarto. Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar. Caruso Seguros. Tu segura compañía. Si Dios no existe, cómo es posible toda esta vida de más que tenés. La última teca fue para el fierro, para las balas ya no te alcanzó. Ay, pero qué pillo dulce que sos. Alejandro, mí y los sauces. Nos vinimos hasta la ciudad de Villa María para ver cómo el tricolor San Martín con la lechuza Urucure de Río Cuarto se sacan chispas en un partido que prometió y muchísimo. Los invito a repasar las mejores jugadas del partido. Los equipos que saltaban en el campo de juego lo hacía la lechuza de Río Cuarto Urucure con Gaspar Overti como capitán del equipo a la cabeza. Lo mismo hacía San Martín con Isaac Bravo, Ávila y Mana comandando la delantera del tricolor. Y el partido que arrancaba con un error de Gaspar Russo en la salida, el 10, que con el pie no tuvo una muy buena tarde, pero comandando su equipo sí. Urucure proponía en 22 metros de San Martín. San Martín a lo largo de todo el partido mostró solidez en las formaciones fijas, ganando las pelotas que defendía y manteniendo la posesión en ataque, tanto en el scrum como en el line. Pero en esta ocasión la defensa de Urucure con este contra-rack y buenos tacles, sobre todo positivos, le iba a permitir la recuperación de la pelota. El penal cobrado por Chumbita y un Juan Bernardini que estuvo rapidísimo para habilitar y sumar así los primeros 5 puntos del partido que le darían la victoria parcial al conjunto de Río Cuarto. Luego, ya cercano al final de la primera etapa, San Martín que se animaba a jugar con buena obtención en el line, con un Morosan muy participativo y potente. Y Belletti entrando de punta. Romagnoli y Russo comandando su equipo y encontrando espacios por afuera. Fulnán buscando la bandera y San Martín que ya se posicionaba cercano al ingol. Iba a ser Romagnoli que comandara a sus delanteros con su primera línea bien potente, buscando espacios en la defensa de Urucure que a lo largo de todo el primer tiempo presentó una férrea defensa con tacles positivos. Ganando ese metro, pero Romagnoli iba a habilitar a Abaca y el número 4 iba a ser el que en la bandera y con la confirmación del lineman del partido, anote así el try que igualaba las cosas en 5 en la última jugada del primer tiempo. Con algunos reclamos de Vasparo Berti, el capitán de Bernardini, sobre aquella marcación. Pero ya en el segundo tiempo López Rosasco se iba a poner la capa del equipo del tricolor porque anotaba este penal desde larga distancia. Y allá se hacía cargo de las patadas en el partido y San Martín que empezaba a ganar protagonismo y terreno porque en el segundo tiempo Gaspar Russo iba a corregir el uso del pie y iba a poner posicionalmente a San Martín en campo de Urucure. A los 26 minutos del segundo tiempo marcaba este try penal con los cambios ya a Ávila en cancha, número 18 de gran porte físico y la posterior amonestación a Mauro Palacios. Urucure le iba a quedar igual un resto para que la Osada tomara también el protagonismo, sobre todo para ir a los palos y a falta de 5 minutos pusiera las cosas 15 a 8. A tiro de try quedaba el conjunto de Urucure y así iba en las últimas pelotas del partido con Oyola, el joven ingresando desde el banco con un gran segundo tiempo. Pesutti que ya estaba en cancha y también comandaba a su equipo, habilitaba a Luque y era Ludueña. El que se agachaba, se metía allí abajo y recuperaba en la última pelota del partido. La pelota que le daría el triunfo, el penal, Gaspar Russo habilita, saca afuera y San Martín festeja en su cancha y con su gente un nuevo triunfo que lo despega de un rival directo como Urucure y no le pierde pisada a Atletic. Triunfo de San Martín, le ganó 15 a 8 a Urucure y sigue soñando en este top 10 A. Después de lo que fue el partido con San Martín frente a Urucure, es momento de elegir el jugador del partido y esto lo ha hecho Francisco Altamirano decidiendo quién es el jugador del partido Núcleo Fit que ha tenido esta fecha del oficial de rugby cordobés con un premio para ese jugador. Aquí lo presentamos al jugador del partido Núcleo Fit, aquí lo tienen en Free Kick. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos o al 351-2-28-17-25. Muy bien, nos encontramos con Augusto López-Frozasco, jugador hot sport del partido, por eso hacemos entrega del premio que vamos a estar haciendo todas las semanas. Augusto, felicitaciones por el triunfo de hoy, felicitaciones por ser elegido el jugador del partido. Partido duro, ¿no? En el centro de la cancha. Muchas gracias, Fran. Sí, sí, durísimo, la verdad. Creo que el desgaste grande, grande lo hicieron el pack de forward. Sabemos que iba a pasar por ahí el partido, tiene muy buen line, muy buena scram. Creo que las figuras son los ocho. Y nada de eso, muy contento, muy contento. Feliz, feliz. ¿Qué sentiste en la última patada? Que, bueno, que Gaspar te cedió la pelota, supongo. Era buscar los palos, sumar los tres puntos esos necesarios para el triunfo. Sí, sí, Gaspar, el designado para patear. Me dice, anda vos, me dice, anda vos. Y le digo, siempre con lo mayor confianza posible, nos manejamos con él. Así que la agarré y, por suerte, por suerte, entró. Bueno, y se enfrentaba el segundo con el tercero. Un triunfo que los despega un poco de Urucura y les permite soñar de cara a lo que queda del campeonato. Sí, sí, es importantísimo. Yo creo que, si bien vamos partido a partido, era uno de los partidos más duros que teníamos aquí en casa. Así que muy contento por eso. Pero, sin embargo, queda un montón. Y tenemos que seguir por este camino. Perfecto, muy bien. Las palabras de Augusto López Rosasco, jugador hot sport del partido. Quédense prendidos a la pantalla de Freaky Show Sport con el resumen del rugby cordobés. Nos vamos a ir a la primera pausa en Freaky. Recuerden de seguirnos en arroba Freaky Televisión para poder participar de los sorteos de la gente de Núcleo Fit junto con Javier Flores. Ustedes pueden participar por estos potes de proteínas tan importantes para la práctica deportiva y para el desarrollo de cada uno de ustedes. Aparte, dense una vuelta por lo que tiene que ver con Núcleo Fit porque hay un montón de distintas situaciones importantes para la práctica deportiva como barritas de cereales y distintas cuestiones que tienen para la práctica deportiva. También en arroba Freaky Televisión van a poder estar participando por un pase semestral de la gente de Fitness Group. Así que lo vamos a estar sorteando en el final de este mes para que ustedes puedan empezar el desarrollo del gimnasio a partir del mes de mayo. Así que vamos a darle tiempo para que puedan participar, seguir todos los pasos. Van a tener que comentar, obviamente, arrobar a algunos de sus amigos para que los ayuden a poder participar. ¿Por qué no? Compartir también en las historias para que tengan doble chance de poder ganar. Esto lo hacen en arroba Freaky Televisión. Nos vamos a la pausa y ya venimos con mucho más aquí en Freaky Geek. ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitness Group, que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades, hay gimnasios las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios, tenés descuentos en marcas que usás todos los días para que el gimnasio te termine saliendo cero. Además, con nuestro sistema de puntos, te damos regalos por entrenar. Sí, por entrenar. Y si querés entrenar en el agua, tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año. Unite a Fitness Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo. La Querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso, 3682. Teléfono 461-7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. Segundo bloque en el resumen del rugby cordobés. Empezamos la recorrida por la ciudad de Córdoba y en este caso nos vamos a ir hacia Villa Huarcalde porque allí el Tala Rugby Club recibía al conjunto de Palermo Bajo. Otro entretenido partido para realmente saber en qué lugar se encuentran estos dos equipos. Este Tala que quiere volver a ser, este Palermo Bajo que necesita recuperarse y empezar también a sumar victorias. Lo sucedido en el Talita porque allí se jugó en Villa Huarcalde en el anexo del Tala. En el Talita, Tala frente a Palermo Bajo. La Querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso, 3682. Teléfono 461-7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. Buena carne, buen vino. Vamos y no se empujen ni pisoteen que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos pronto a los gotes y no se asusten que la marea ayudará. Les pido que recen. La Querencia. La Querencia. Y ya estamos viendo las imágenes de lo que fue un partidazo entre el Tala y Palermo Bajo, vamos a empezar a repasar cada uno de los momentos obviamente que tuvo este encuentro con el line que llegaba y el momento de ataque obviamente para el conjunto del Tala que empezaba a jugar después del Scrum, corría en 3 minutos de juego y allí empezaba el Tala a ir hacia adelante, jugando de local obviamente queriendo quedarse con el triunfo necesario para empezar también a mover pelota y encontrar espacios por adentro y por afuera, tratando de avanzar con mucha paciencia y con mucha tranquilidad para que con el movimiento de Luque Colombreres, de Carlos, obviamente comandando las acciones del medio Scrum de Tala, seguir avanzando en el terreno de juego y parecía allí por la punta que llegaba, pero otra vez la pelota cayó en manos del medio Scrum y Luque Colombreres ponía el 5 a 0 para el conjunto del Tala. La conversión que era favorable y llegaba a partir del pie de Ortiz a sumar dos puntos más. Respuesta de Palermo Bajo cuando corrían 12 minutos de penal a partir del penal de Federico Michelazo para poner el 7 a 3 y ahora el conjunto de los bulevares es el que está en ataque y es el que empieza yendo por el centro de la cancha a avanzar y a tener pelota y a tener movimiento y a tener movilidad y a ir por afuera y encontrar muchos espacios y Federico Michelazo que amagaba para un lado y para el otro y Federico Michelazo que se filtraba en la defensa del Tala para que ahora llegara así con la posibilidad de bajarlo pero nuevamente tenía pelota Palermo Bajo y otra vez el conjunto de bulevares a jugar para encontrar todos los espacios, todos y así llegar a los 19 minutos a su primer try a partir de Lautaro Canepa una conversión factible para Michelazo que sumaba y se ponía arriba 10 a 7. Va a responder el Tala y va a responder a los 25 minutos y después del line, el mall que se arma para que llegue en este caso el try de Lucas Brendanini para que con la conversión nuevamente su número 10 de Ortiz Facundo Facundo Nicolás Ortiz sumara 14 puntos el conjunto del Tala y pasara a ganar 14 a 10 el encuentro y fíjense lo que va a suceder porque el kick que llega al fondo la respuesta va a ser de parte del bajo que también con kick otra vez al fondo de la cancha pero cuando corrían 28 minutos va a ser el Tala el que va a encontrar la reacción y la acción porque en este caso después de otra vez mucho movimiento largo y mucha posibilidad de ir por afuera y también seguir sumando por adentro va a quedar ahí jugando en el centro de la cancha sumándose Facundo Sabonero y sumándose cada uno de los jugadores para tratar de jugar y ahora la pelota se va hacia el costado derecho y así con mucha velocidad y con mucho apoyo y también con la posibilidad de llegar el try en este caso del jugador número 11 hablamos de Hernán Crespo y la conversión que otra vez iba arriba para dejar las cosas 21 a 10 el try en este caso los 31 minutos es del bajo y lo hace Santiago Barcelone y de esta manera el tante ahora estaba 21 a 15 la conversión que no era factible que se iba afuera y no podía sumar pero antes de que se termine esta primera parte nuevamente el Kike que va bien arriba y otra vez el Tala atacando en este caso a los 35 minutos para que llegue la posibilidad de Gastón Garay Zaval después de otra buena jugada decíamos Gastón Garay Zaval va a terminar apoyando el try después de este movimiento amplio y largo también para el conjunto del Tala que ha demostrado en esta primera parte que no tenía mucho apuro y mucha aceleración en el momento de jugar sino que con mucha paciencia con mucha tranquilidad fue avanzando metro a metro en cada una de las posibilidades y de las situaciones y así de esta manera llegaba un nuevo try para en este caso sumar los 26 puntos la conversión que nuevamente va adentro y las cosas estaban 28 a 15 parecía que iba a ser triunfo y triunfo tranquilo para el conjunto del Tala pero en el segundo tiempo llega el penal de Michel Aso a los 3 minutos para sumar 3 puntos y así en este caso tener 18 nuevamente un penal que en este caso pega en el palo y no puede ingresar y por eso no podía sumar puntos y fíjense lo que va a suceder porque sale el bajo desde su terreno de juego tomado y respuesta para el conjunto del Tala que en este caso a los 19 minutos de la segunda parte llegaba esta posibilidad después de lo que había sido un try penal para el bajo decíamos llegaba la posibilidad para un nuevo try para el conjunto del Tala en este caso hablamos de Mauricio Kemper es el que lo termina apoyando la conversión que también va adentro para así el Tala llegar a 35 unidades y 2 minutos más tarde el bajo después de la salida ahí nomás o sea prácticamente 2 minutos porque prácticamente lo que termina demorando la jugada va a llegar un try del conjunto del bajo que lo ponga a tiro porque en este caso va a ser uno de los ingresados en el segundo tiempo Julián Alejo Mateo Malano el que después de esta jugada larga con mucha tranquilidad también de Martín Maineri que estaba en cancha y esta posibilidad de la tranquilidad y la paciencia del conjunto del bajo otra vez para animarse a jugar y va a terminar saliendo la pelota para afuera para en este caso ahora sí encontrar la posibilidad de Mateo Malano de que llegue el try y una conversión muy importante de Michel Aso lo dejaba ahí nomás a tiro de penal para ponerse en empate de 35 de 35 tenía el tal a 32 tenía el bajo y fíjense lo que va a suceder a los 30 minutos de juego porque va a llegar el line porque va a llegar el empuje y porque va a llegar la posibilidad en este caso del Moll cuando no el bajo con el line y Moll para que llegue Felipe Guerlain a apoyar y así de esta manera pasar al frente más aún con la conversión de Michel Aso que lo ponió 39 a 35 arriba para dar un bajo en cancha del Tala y como decíamos este bajo quería quedarse con una victoria importante lo estaba logrando y lo estaba consiguiendo aunque faltaban 10 minutos de juego fíjense lo que va a suceder en la última porque el line bien cerquita del ingol el Moll y allí va el Tala empujando 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 buena defensa del bajo que derrumba esa formación recordemos que el talón necesitaba un try el penal no le servía y otra vez bien cerquita metro a metro tratando de avanzar muy buena defensa del bajo para contener esa posibilidad y ahora con supremacía el tala y tampoco avanzaba metro seguía prácticamente la misma distancia la pelota que va por afuera el pique que no lo favorece pisada para adentro y otra vez la defensa del bajo que llega y nuevamente por el centro del campo con supremacía y nuevamente se multiplican los jugadores del escarabajo y la pelota que va hacia afuera pisada hacia adentro pero nuevamente fíjense ahí llegando tres jugadores del bajo tratando de mantener pelota y de pescar pero nuevamente tenía la posibilidad el tala de jugar y allí va el conjunto local tratando de sacar pelota la pelota que va bien para avanzar de a tres pero no puede con la defensa del bajo y ahí recupera pelota y ahí la pelota se va afuera triunfazo de palermo bajo defendido con un accidente en la última jugada del partido el bajo ganó en cancha del tala momento ahora de irnos hacia barrio Liceo porque era momento de ver lo que sucedía con Córdoba Rugby y el Córdoba Athletic estas dos realidades totalmente opuestas totalmente diferentes obviamente con un Córdoba Athletic que viene de ser campeón y quiere el bicampeonato porque no un Córdoba Rugby que le está costando cada vez más esta primera división y que obviamente por lo menos intenta hacer partido a partido y lo está logrando claramente pero no desde los resultados por eso decimos que le cuesta cada vez más pero se dio un partido también interesante para repasar por conjunto ustedes en Barrio Liceo nos vamos a ver lo sucedido entre el Córdoba Rugby y el Córdoba Athletic ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitnet Group que te da un montón de opciones con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades hay gimnasios las 24 horas del día ¿y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? con nuestro club de beneficios tenés descuentos en marcas que usás todos los días para que el gimnasio te termine saliendo cero además con nuestro sistema de puntos te damos regalos por entrenar sí por entrenar y si querés entrenar en el agua tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año unite a Fitnet Group y pasala bien entrenando siempre cerca tuyo ¡Gracias! ¡Gracias! hay una luz en esa cruz la luz y ya empezamos a ver las imágenes de lo que fue este partido con el conjunto de Córdoba Rugby y también obviamente el conjunto de el Córdoba Atlético empezaba a los 6 minutos a sumar con el penal de Augusto Guillamondé y a los 11 minutos va a llegar esta posibilidad con el line con Facundo Villalba moviendo todos los hilos del conjunto de la Tetic para avanzar y avanzar y nuevamente ir hacia el costado de izquierdo en este caso con Rodo Cortés la pelota que termina quedando larga para que avance Federico Rodríguez y la pelota le queda en manos a Juan Cruz Rodríguez Aquines que ya ponía el try y ya ponía el 8 a 0 en favor del conjunto de Jardín Espinoza va a responder a partir de este penal el conjunto de Córdoba Rugby y otra vez fíjense lo que va a suceder porque en este caso va a robar pelota y así de esta manera Nicolás Manuel Silvera Laborde termina llegando al try para que con la conversión del mismo el conjunto local pasara a ganar estaba arriba en el tanteador 10 a 8 frente al Córdoba Rugby que va a responder nuevamente en este caso los 28 minutos de juego otra vez en line en este caso se arma el mall y va a empujar y va a empujar 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 para que sea Rogelio Quiroga el jugador número 5 del Córdoba Atlético el que termine llegando al lingo el rival y apoyando de esta manera para sumar 5 puntos más y empezar a separarse en el tanteador pasar nuevamente al frente y estar ganando 13 a 10 la conversión que no era buena de Agosto Villamondegui pero esto no iba a importar demasiado porque casi en el cierre de la primera parte cuando corrían 40 de este primer tiempo va a llegar nuevamente una jugada muy interesante muy larga con el line con el mall con todo el mundo empujando por parte del Córdoba Atlético con algunos jugadores sumándose en esto que era el trencito como era el caso de Rodríguez Aquines nuevamente y la pelota ahí muy bien controlada para seguir avanzando metros y el Córdoba Racco tratando de derrumbar esa formación para que se frenara ese posible avance esa posibilidad de avanzar y avanzar que tenía el Córdoba Atlético que lo hacía ya prácticamente con mucha vemencia fíjense la cantidad de metros que avanzó el conjunto inglés para ahora tener la posibilidad de tratar de jugar con la pelota y para ahora tratar de llegar al ingol rival como lo va a hacer en este caso otra vez yendo para adelante y tratando de jugar Ignacio Rizzi es el que termina apoyando en toda esa montonera para sumar cinco puntos más y en este caso la conversión termina siendo buena de Agustín Villamondegui y por eso sumaba dos puntos más en el segundo tiempo a los cinco minutos otra vez a jugar por parte del Athletic y en este caso después del kick rebotó una vez buena recepción del conjunto de Córdoba Racco pero mucho mejor el tackle y la presión del conjunto de Athletic con mucha gente para recuperar esa pelota y acá en este caso Facundo Alejandro Moll es el que termina convirtiendo un muy lindo trae claramente en este segundo tiempo para el Athletic conversión que no va a ser buena que tuvo una buena tarde el polaco la conversión que se termina yendo afuera y por eso no suma dos puntos más el conjunto de Jardín Espinosa ya vamos a ver esa conversión que ahora empezamos a repasar no pudo sumar como decíamos era complicada también no hay que decirlo pero seguía el Athletic bien arriba seguía jugando y ahora es momento de line y ahora es momento de jugar y ahora es momento de ir por el centro de la cancha para que en este caso después de una buena jugada otra vez incluido de Villalba y muchos jugadores sobre todo los backs del conjunto de Jardín Espinosa llegue Tomás Caffaratti a apoyar y a los 11 minutos de la segunda parte la conversión de Guillamondé que va a ser buena y terminaba cerrando una jugada de 7 puntos el conjunto visitante como va a suceder también a los 16 minutos pero en este caso el que va a terminar apoyando es Martín Emanuel Lazarte después de esta jugada y lo vemos el número 18 tratando de acercarse ahí haciendo el puentecito para que pueda jugar Augusto Guillamondé y sigue yendo en este caso Rizzi para adelante y ahí Villalba suelta pelota y ahí aparece Cristian Agustín Antónique que era el 24 y nuevamente jugando el Atlético y otra vez a lo campeón yendo para adelante el conjunto inglés que en la semana tuvo un nuevo aniversario obviamente desde su fundación le mandamos un abrazo a toda la gente del Coro de Atlético como también en el día de ayer a la gente de Carlos Paz Rugby Club que también estuvo de festejo porque estuvo cumpliendo años y decíamos que iba a llegar en este caso el número 18 Martín Emanuel Lazarte después de esta posibilidad de levantarse que nadie lo pueda trabar y termina con un muy buen try y otra vez la conversión en este caso nuevamente factible del polaco Guillamondé y otra jugada más de 7 puntos para el Atlético no iba a ser la última porque a los 21 minutos después del line momento otra vez de jugar para el otro costado y en este caso va a ser el jugador número 23 hablamos de Ignacio Romero el que termina posando nuevamente iba a llegar la conversión de Augusto Guillamondé para así poner las cifras en 46 para el conjunto de Jardín Espinosa que era muy 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 superior al de Córdoba y pelota que otra vez en el medio queda suelta y nuevamente en este caso Nicolás Silvera es el que corre para que Nicolás Silvera la borde termina apoyando otra vez un nuevo try en este caso los 34 minutos conversión del mismo para sumar puntos y así el conjunto de Cordarracu y por lo menos hacer más de corosa la derrota como va a suceder después de este o jugada penal momento de avanzar y momento de tratar de llegar a la liga del rival para que en este caso sea Santiago Gabriel Buso después de una jugada muy larga también con mucha defensa del Córdoba Atletico en la última jugada de partido yendo ahí Córdoba Racku y Córdoba Atletico tratando de defender tratando de que se cortara todo en ese momento pero va a terminar llegando el try como decíamos del conjunto local para que en este caso le termine sirviendo y así se pongan cifras definitivas aunque la conversión no pudo ir adentro digo cifras definitivas a lo que terminó siendo victoria del conjunto del Córdoba Atletico por 46 a 22 frente al conjunto de Córdoba Rugby en una nueva fecha del torneo oficial de esta manera nos vamos a la segunda pausa recuerden ustedes de participar por el sorteo semestral de la gente de Fitness Group para un sorteo semestral para los gimnasios ustedes pueden elegir cualquiera de las sucursales que tiene que ver con Fitness Group y ahí van a hacer la práctica deportiva necesaria pero para participar por el sorteo tienen que ingresar en nuestro Instagram arroba freekicktelevisión y ahí van a poder seguir todos los pasos necesarios para poder ganarse este pase semestral tremendo que tenemos junto a la gente de Fitness Group también participan por los potes de proteínas de la gente de Nucleofield lo hacen en arroba freekicktelevisión y siguiéndolo también a Javier Flores pueden participar por los potes de proteínas pausa aquí en Freekick ya venimos con mucho más Somos los especialistas en seguros de vida cuidamos tu vida y la de tu familia contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido llama al 0800 10 222 3535 o ingresa a caruso seguros.com.ar Caruso Seguros tu segura compañía Si tenés problemas con asuntos sociales de salud medio ambiente servicios públicos domiciliarios vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba llamando al 0800 777 0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Defendemos tus derechos El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo Parrilla Pastas Pescados Menú Ejecutivo Rancho Viejo Nores Martínez 1900 Reservas al 468 3685 Núcleo Fit Suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo junto a Javier Flores La calidad de Córdoba al mundo Encontranos en www.nucleofit.com puntuar en Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos o al 351-2 28-17-25 Tercer bloque en el desarrollo del rugby cordobés nos vamos a ir hacia el bosque porque así la tablada recibía al conjunto del hockey de Villa María también un partido muy interesante para repasar porque los de Barrio Urca querían quedarse con la victoria el conjunto verde también hacer lo propio de hacerse fuerte en el bosque así que salió un partidazo y es lo que vemos a continuación Somos los especialistas en seguros de vida cuidamos tu vida y la de tu familia contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros tu segura compañía de la ciudad etc.. de la ciudad cuesta el ningún en su estado en su estado de la ciudad a los notables y a las celebridades underground van a sonar aplausos para todos hoy tu pulgarla probando en el bar que atenderá un amigo fiel vas memeando tu cabeza con satisfacción o querer si en las mesas estelares nada falta y ya estamos en el bosque para ver lo sucedido entre tablada y el conjunto del jockey villamariense un lindo y entretenido partido de rugby que se dio en la casa de tablada y es lo que estamos repasando obviamente con el conjunto local empezando a ponerse en ventaja a partir de este penal para poner el tanteador de 3 a 0 y nuevamente por la misma vía intentando sumar para dejar las cosas 6 a 0 en el arranque de juego empezaba a hacerse fuerte el conjunto de tablada a partir de la posibilidad de convertir penales aunque en este pegar en el palo y ganaba 6 a 0 la respuesta del jockey del conjunto verde va a ser por la misma vía pero no va a poder sumar y ahora sí después de ir cayendo 6 a 0 va a llegar a los 17 minutos el try en este caso para sumar por parte de valentín picnic que después de line el buen movimiento del conjunto villamariense para tratar de llegar al igual rival con mucha paciencia también en esto de los movimientos y en esta posibilidad para el conjunto del jockey que en el comienzo de juego intentaba hacerse fuerte sumando muchísima gente en los puntos de contacto y ahí sí apoyar como decíamos a partir de valentín picnic el try del conjunto visitante con la conversión que va a ir adentro a partir de pedro brondelo no, el que termina pateando es Antonio Grosso pero brondelo estaba obviamente también en la jugada nuevamente un penal para así sumar el conjunto del jockey segundo tiempo estamos y nuevamente va para adelante el conjunto verde y a los nueve minutos va a llegar este try de el conjunto del jockey nuevamente una jugada muy larga después de lo que era el line y la posibilidad de ir para adelante para terminar apoyando de esta manera y así sumar 5 puntos más a un conjunto del jockey que sorprendía en cancha de tablada y tablada que se le hacía muy cuesta arriba poder ponerse a tiro de partido y poder ponerse cercano al jockey que estaba siendo muy superior en este pasaje el penal para sumar y así acercarse nuevamente a partir de la misma vía tres puntos más para el conjunto de tablada que se igualaba a las acciones y más aún iba a ser importante lo que sucedía en el segundo tiempo porque después del line momento de jugar del conjunto de barrio burca para así llegar por el centro de la cancha aunque había algunos errores de manejo por el centro de la cancha decíamos a que en este caso no se pudiera convalidar por lo que era la caída para adelante de la pelota pero en la respuesta y la salida rápida si termina sumando el conjunto de tablada y así pasaba al frente otra vez el conjunto local y ya dejaba las cosas en el tanteador como ellos querían que corresponda obviamente con la tablada bien arriba otra vez en line y otra vez en este caso a partir de la cola otra vez a partir de aumentar metros en el terreno de juego para así posicionarse en campo rival y un muy lindo try que hace tablada como sabemos decir muchas veces tablada a lo tablada del line y también terminar apoyando desde el otro sector de la cancha algo que nos tiene muy acostumbrados a en este caso el conjunto azulgrana y ya sumaba a partir de la conversión 7 puntos más y se le hacía muy cuesta arriba al conjunto del jockey bancar esta posibilidad nuevamente a partir del line nuevamente a partir del mall fue una formación que le trajo muy buenos resultados y así seguía sumando y seguir en la posibilidad de sumar puntos y así va la tablada yendo para adelante otra vez en line otra vez la posibilidad de avanzar y otra vez la posibilidad de seguir sumando a partir de tries y tries así iba el conjunto de tablada y ya estaba marcando muchísimas diferencias para quedarse definitivamente con el encuentro para quedarse definitivamente con la victoria para disfrutar así en su casa fue triunfo de la tablada frente al jockey momento de escuchar ahora la palabra de Facundo Porredón el jugador que tiene la tablada que ha sido citado para el Seven de los Pumas que va a estar en el circuito que arranca en el comienzo de mayo y que va a estar en esta nueva fecha un circuito que ya tiene definido al grupo de Argentina que va a estar con Nueva Zelanda que va a estar con Australia entre otros otro jugador más de la tablada que se suma al equipo de Santiago Gómez Cora recuerden ustedes a Luciano González Farioli quien está presente ahí obviamente que decir de Gastón Rebol otro cordobés más que se le suma a la lista de Germán Jules entre otros en este caso de Facundo Porredón que habló con nosotros previo al partido de la tablada y que charló con Marcelo Font y esto nos dijo obviamente el jugador que tiene el conjunto azulgrano. El jugador Gracias. Gracias. La imagen de Oli Chesum la tiene Montoya, Julián Montoya, solo Monecata que está colaborando y esto va a terminar en try, a ver si llega Montoya muy cerquita de la conquista y es try del argentino, try de Julián, Julián Montoya llegando a la meta, logrando el cometido en 10 minutos. Mocas Mensa, le centre, avec les joueurs d'Oyona qui à force de tenter, à force de s'obstiner vont réussir à passer derrière la ligne après déjà ce très joli travail d'Enzo Rebier. Ensuite le jeu va se poursuivre, Rourou qui va mettre du dynamisme, toujours ces ballons qui traînent un peu, mais heureusement il y a de la continuité avec Godener qui va réussir à se frayer en chemin, le point de fixation et ensuite l'argentin. De esta manera llegamos a la última pausa en Free Kick, recuerden de participar por los potes de proteínas de la gente de Nucleofit en arroba Free Kick Televisión y también lo siguen a Javier Flores. Y también, además de participar por estos potes de proteínas tan importantes para la práctica deportiva, pueden participar en arroba Free Kick Televisión por un pase semestral de la gente de Fitness Group para que ustedes puedan empezar el gimnasio y puedan ir y también disfrutar de lo que significa ser parte de la familia de Fitness Group con un montón de gimnasios en toda nuestra ciudad, ustedes eligiendo a cuál ir a partir del pase semestral que tenemos para sortear en arroba Free Kick Televisión. Con esto nos vamos a la pausa, no se muevan de ahí porque ya venimos con todo lo que ha dejado una nueva fecha de la Superliga Americana. A todos los usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de Córdoba se informa que debido a la decisión del Gobierno Nacional de aplicar un fuerte incremento en el costo de la energía y a la quita de subsidios nacionales, las facturas que recibirán a partir del mes de marzo registrarán un importante aumento. Este ajuste tendrá un notorio impacto para los usuarios residenciales incluidos dentro del grupo de mayores ingresos en la segmentación tarifaria y, sobre todo, para los comercios y pequeñas industrias, que además del aumento, también sufrirán la quita total del subsidio nacional sobre el costo de la energía. Los aumentos dispuestos por la Nación en los últimos dos meses fueron del 90% para la actividad comercial y del 60% para los residenciales de mayores ingresos. Por eso, recomendamos hacer un uso responsable de la energía. Empresa Provincial de Energía de Córdoba Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Cuarto y último bloque en el resumen del rugby cordobés. Metemos prácticamente el punto final yendo a repasar lo que sucedió en el día de ayer con uno de los partidos que se disputó en esta Superliga Americana y es lo que repasamos a continuación. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo, Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. Bueno, repasamos lo más importante. El remate de la apertura Tomás Salas, jugando su primer partido, con esta responsabilidad y ya metiendo los primeros puntos. Si Salas también encabeza este ataque, tiene ese pase al revés, lo revolea el pase y ahí estaba atento Garápolis, que decidido apunta la bandera y anota el primer trade del encuentro. Así es, y marcamos un poco la determinación con la que Selnam salió a jugar este partido, dominador desde el arranque, con muchísimas variantes en ataque, abriendo la cancha, con dinámica, con una buena tarea de la pareja de medios del argentino Iriarte, el ex jugador de Cuba y justamente Tomás Salas, figura de la cancha. Y a poquito fue construyendo este resultado. Ahí vemos la repetición de lo que iba a ser un trade penal luego de la revisión. Juan Cruz Estrada, el número 9 y medios crown de Yacaré, que iba a intervenir desde el piso en una jugada clara de try en dos instancias. Primero, y ante esta llegada de Nicolás Sab, se tiraba encima de la pelota y después intervenía en la carrera de Raimundo Martínez, el número 8. Iba a recibir tarjeta amarilla y try penal y darle este resultado 15 a 3 con que terminar el primer tiempo. Y negro ya en los segundos 40, había una pequeña levantada de Yacaré con la llegada al trade de González. Parecía que quizás había alguna posibilidad de recuperación, pero rápidamente y con este penal de Tomás Salas, la apertura del equipo chileno, iba a empezar a definir el partido. Y quedaba tiempo todavía para varios movimientos más de buena calidad como tuvo durante los 80 minutos con este trade de Delghi. Delghi demostrando su peligrosidad, su conexión con el juego, su ambición. Una de las figuras que tuvo este éxito desequilibrante en cada acción en la que participó. Iñaki Delghi y llama al partido que tenía dueño. Otra corrida más de Delghi, los metros que gana, busca pase. Parecía que allí se neutralizaba toda la pelota, sale despedida hacia atrás. Una buena recuperación, Torrealba que la va a buscar, hay una buena gestión de Raimundo Martínez. La pelota que le caía a Estrabucci, parecía que se le escapaba y no, tuvo pase para que Marcelo Torrealba, que había ingresado ya por rafiriarte, concretase en el ingol, aumentase las cifras para un Zellan netamente superior. Y quedaba tiempo para un par de acciones importantes más. Sí, porque Jacaré dominaba el Scrum, con ese dominio generaba penales y tenía esta oportunidad. Con el empuje del MOL, Ignacio Palillo que había reemplazado a Axel Zapata hace un rato, que había salido lesionado. Comanda bien ese MOL y marca el try, pero iba a quedar tiempo para la última jugada. Yacaré en ataque, un nuevo error, tuvo varios en el partido, que aprovechaba bien otra vez el número de 10 alas, que luego de una carrera larga, convertía su try para sellar una performance de MVP, convertida desde la bandera a parar el 39-15 final, la victoria de Zellan. De esta manera llegamos al cierre de una nueva edición de Free Click. Recuerden ustedes que nos volvemos a ver el próximo domingo a partir de las 21 horas en Canal Yoga Sport, que nos pueden seguir a partir del canal de YouTube de Diego Misrach, de quien les habla. También, obviamente, seguirnos y presten mucha atención a nuestras redes sociales, porque se viene un laburazo tremendo de la mano de Fran Altamirano, y también de lo que podemos seguir compartiendo con los tries más importantes. Elegir el try de la fecha, poder compartir, obviamente, y rememorar lo que ha sucedido en el programa de hoy con el jugador de la fecha, con las notas especiales, bueno, con todo el trabajo que ustedes están acostumbrados a seguirnos en arroba Free Click Televisión, y también con los sorteos de la gente de Fitness Group, este pase semestral para el gimnasio, con el sorteo de la gente de Núcleo Fit, y con muchas cosas importantes que se vienen a partir de nuestro Instagram. Tienen que empezar a seguirnos en arroba Free Click Televisión. Con esto, nos vamos y nos vemos el próximo domingo, como siempre. Es una costumbre aquí en Canal Jove Sport desde hace 27 años. Camino a los 30. Chau a todos. Gracias por acompañarnos.